Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo, mami esto está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pambá Sabe que esa beba está buscando de mi pambá Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después el viaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa defensa Yo que eres malicia con delicadeza